Música Hola gente que estamos independientes en Facebook del proyecto Shad Erótico Pues descubrimos hace aquí unos cambios que hubo unos problemas en masterización a la pista pero ya está full Para Ernesto esta semana, la próxima ya salga Ya mi compañero Cuida Rimal le está trabajando en el otro estudio ya para que salga Muy full Shad Erótico como es debido Y acá estamos grabando el otro estudio para crear todo nuevo Uno de Esparta Una de Nato Es para el Nato Para toda esa gente que le gusta chatear Cosita rica por Facebook Empiezo a levantarme Y no veo la hora de conectarme Para otro mundo trasportarme Donde pueda inspirarme Otra galaxia de relaciones que no puedo imaginarme Que van en contra de la ciencia Que te puedo causar un orgasmo Y tan solo si lo piensan Y con mayor eficiencia Lo que te parezca irreverencia Pero tienes cierto grado de coherencia Hacer el amor por medio de la subconsciencia Debo estar todo tu cuerpo Solo si lo piensan Venga, rima de herencia Oye, lloro tu presencia Y me ubicamos a cada lado Pues disculpa mi existencia Que por qué te saco el grado Una confidencia Y responde por mensaje Pa' que nos quede evidencia Esto es lo que viene El child of the ground Full, full, full Cali Conos Subtítulos Subtítulos Subtítulos